Soy Sergio Dinaldo, el marido de Francisca, para quien no lo sepa, y Francisca sin mí no puede estar. No, 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 broma, aparte de todo. Empezamos este curso nuevo, hemos empezado en Barcelona en octubre, de estructura de mercado. Es uno de los cursos que se necesita para llegar a la formación casi completa de nuestra empresa, y después de eso también hay la de volumen, y entonces lo hemos empezado a hacer porque, no sé quiero decir, el motivo es porque tenía, siempre me he encargado de la parte de dar clase en algún curso, de hacer el curso Bantua, y estaba sinceramente casi desbordado con tanto alumno que lo pedía, que hemos pensado de hacer este curso también un poco para ir diluyendo un poco la gente, para que la gente, por ejemplo, como ahora, son tanta gente que lo hace a la vez, y poderle dar un aporto, aportar todo lo que, una parte, por lo menos una buena parte de lo que yo podía aportarle con Bantua, y después, si uno lo necesita, puede incluso llegar a preguntarme de hacerlo Bantua, para poder hacer prácticas sobre esto seguramente, pero mientras tanto, ya con el curso, pueden seguramente estar satisfechos de haber llegado a un nivel bastante bueno de formación. Y por eso que conmigo está también nuestro Jordi, que está aquí a mi lado, que espero que ella, él también diga la suya sobre el curso. Me llamo Jordi Martí, estoy en el mundo de la bolsa desde el año 2000, y empecé en el mundo de los futuros de la mano de Francisca en el año 2013. ¿Qué hago en este curso? Pues bueno, soy antiguo alumno de EPT, y esto se lo tengo que agradecer a Francisca, porque ella me introdujo en este mundo, y en este curso lo que pretendo es que los alumnos aprendan a estructurar la dirección que va a tomar el precio en el mercado, y además, enseñarles exactamente dónde entro yo y dónde salgo yo. En mi parte del curso lo que enseño es darle forma al caos del precio, gracias a las ondas de Elliot, y utilizando Fibonacci, intentar prever dónde va a girarse y dónde no va a girarse el precio. Eso nos da la ventaja de, a priori, a saber prácticamente siempre cuál es la dirección correcta. Otra cosa es saber entrar en un momento adecuado. Lo que he dicho antes, probablemente la pregunta era esta, ahora, la que he contestado es que todo el conocimiento que yo tengo entre ese año de trader, y el descubrimiento mío personal es que no está escrito en ningún sitio, y lo voy a transmitir a los alumnos. Es un, obviamente, un patrón muy importante para tener una visión de mercado mucho más profesional. ¿Qué hace de este curso especial? Este curso para mí creo que es especial o es relevante porque nos ayuda, y es lo que los alumnos me transmiten después, les ayuda a tener muy, muy clara la dirección del precio. Si tienes clara la dirección del precio, es muchísimo más fácil operar correctamente en los mercados. ¿Cualquier tipo de operación? Cualquier tipo de mercado. Me da igual si es futuros, me da igual si es acciones, me da igual si es forex, me da igual si se grafica, tiene volumen, estructura por ello. Por lo tanto, si sé encontrar esa estructura, sé que va a hacer el precio. Seguramente es limpiar a cada alumno un poco lo que nos sirve de tanta información que uno puede haber adquirido con otros cursos, tanto el libro leído, quizás, o solo por sentido de otro trader. Voy limpiando cosas muy importantes y aportarle la más, por lo menos, lo que presumo es la más importante para ayudarlo a tener esa visión de mercado de que aprobamos. Un saludo a todos. Os esperamos que el próximo curso sea la prueba de volumen y eventualmente que lo necesite para la práctica y lo han jugado. Igualmente un saludo a todos y espero que los que lo hayáis hecho lo disfrutéis y veáis el mercado de otra manera. Y a los que no lo habéis hecho, pues os invito a que veáis cómo veo yo el mercado.